Vámonos, Peter. El recuerdo de Greggs atormentará a más de uno. ¿Te puedes llevar al cementerio? ¿A ver a tu papá? Sí. Y a ver a mi hija también. Y mientras uno se resucita, otros tienen las horas contadas. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa? No te pierdas. Al fondo hay sitio en su octava temporada. Este jueves a las 8 de la noche en América.